En camino a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Miquel Arriola, candidato del PRI, el día de ayer estuvo presente en un programa televisivo para posteriormente asistir a la delegación Iztapalapa, donde participó en un foro en defensa del agua y puntualizó que con una inversión de 20 mil millones de pesos se ampliará la oferta de agua garantizando el abasto de los recursos hídricos. El aspirante del Partido Humanista, Marco Rascón, se reunió con alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde se comprometió a incentivar el desarrollo tecnológico en la capital mexicana. Alejandra Barrales, candidata de la Coalición por la Ciudad al Frente, no registró actividades el día de ayer. Claudia Sheinbaum, candidata por la coalición Juntos Haremos Historia, tuvo actividades privadas el día de ayer. Jurificación Carpinteiro, candidata al Gobierno de la Ciudad de México por Nueva Alianza, no tuvo actividades el día de ayer. Lorena Osornio, candidata independiente, el día de ayer no registró actividades oficiales. Mariana Boy, del Partido Verde Ecologista de México, no tuvo actividades públicas la víspera. Hoy se llevará a cabo el primero de tres debates en donde los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México tendrán la oportunidad de defender y explicar sus propuestas a los votantes. De acuerdo con el formato acordado para el encuentro que se efectuará en las instalaciones de Canal 11 Televisión, a las 19.30 horas, cada aspirante tendrá hasta un minuto para dar un mensaje inicial y medio minuto para las conclusiones. En el encuentro de hoy se tocarán temas como urbanismo, sustentabilidad, seguridad y justicia. Hasta ahora, en los 18 días que llevan las campañas, los aspirantes han recorrido colonias, parques, mercados públicos y varios lugares de uso común en diferentes delegaciones, donde han presentado sus programas en favor de los grupos vulnerables, movilidad, transporte público, vivienda y Estado de Derecho. Los dos debates restantes serán el 16 de mayo y el 20 de junio próximos y los temas están por definirse. Notimex